Tu amor es más grande que la luna y el sol Las estrellas, los astros y el extenso mar Tu amor es perfecto, sublime, eterno, verdadero Expulsaste todo mi temor Tu amor es más grande que la luna y el sol Las estrellas, los astros y el extenso mar Es que tu amor me alcanzó en las tuyedas Me ha dado vida eterna y hoy vivo en tu luz y tu amor Es que tu amor, arruinado es tu vida De luz, color y alegría, vivo en tu luz y tu amor Es que tu amor, arruinado es tu vida De luz, color y alegría, vivo en tu luz y tu amor Es que tu amor, arruinado es tu amor Me alcanzó en las tuyedas Me ha dado vida eterna y hoy vivo en tu luz y tu amor Oh, 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 oh Me ha dado vida eterna y hoy vivo en tu luz y tu amor Me ha dado vida eterna y hoy vivo en tu luz y tu amor Gracias por ver el video